¿Qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video al canal en donde esta vez vamos a hacer el review al juego de Tomb Raider 1 Este juego que salió por ahí en 1997 o 1996 si no mal recuerdo Y bueno vamos a proceder a analizar la etiqueta verde que es la etiqueta de grandes éxitos Y bueno lamentablemente yo tengo la etiqueta verde que quisiera tenerla negra pero aquí está Bueno aquí estaba el precio Bueno ahí se lo voy a dejar Y bueno aquí podemos verlo Vamos a proceder a sacarlo de su entre comillas protector Y aquí podemos ver que está en perfectas condiciones el juego La caja producida por Eidos Interactive Que Eidos ha hecho muy muy buenos juegos Me han encantado muchos sus juegos que desarrollaron Y bueno aquí podemos ver nuevamente que es etiqueta verde Aquí vemos el costado Y aquí tenemos un par de capturas y vemos que nada más no es compatible con el análogo Y requiere un bloque de memoria para guardar Aquí vemos la pelea entre un dinosaurio y un oso Y aquí vemos más no es compatible con el análogo y aquí vemos que es elegido como el juego del año Soporte técnico La llamada tiene un costo de 95 centavos por minuto Tienes que tener 18 años para obtener el permiso de tus padres Toca el teléfono si es requerido Y bueno cuando los juegos Cuando las desarrolladoras se preocupaban por los consumidores Y si no funcionaba un juego te devolvían tu dinero o te lo cambiaban por otro Esos tiempos ya no existen Pero bueno vamos a pasar a ver el manual Claro que sí Y bueno este es el manual Recuerden que el manual como la portada es en uno solo Vamos a proceder a abrirlo y ese es el contenido Todo recuerden que viene en inglés Y dice Setting Dove Este también fue lanzado para el Playstation Fat Como podemos ver no es compatible con el control análogo Aquí tenemos las introducciones, el cómo jugar Aquí vemos varios, el cómo empezar a jugar Las acciones como correr, caminar y trepar Brincar Rodar Tomar objetos Nadar Era un juego muy adelantado ese poco Y debido a eso se volvió en el icono En un juego icónico como lo es hoy en día Aquí tenemos los items que son dos armas, las dos armas clásicas de Lara El pack médico de Y un medio, un semi pack de kit de primeros auxilios Y bueno aquí están Los créditos Este manual está más sencillo que el de Silent Hill Pero te ofrece lo necesario Y bueno vamos a meterlo Y bueno este es lo que es el juego de Tomb Raider Número 1 La primera aparición de Lara Croft Y es un excelente juego Yo les recomiendo que lo jueguen Y si el video les gustó ya saben que hacer Amigos suscribirse y darle like a este video Comentar Recuerden que en el canal subimos cacerías de videojuegos De juguetes Le hacemos a todos los geeks Y nos estaremos viendo hasta la próxima Nos vemos